Espera. Tienes que relajarte. ¿Por qué no me lees el poema que acabas de escribir? Cuando luz se muestra, mi pinta los mira. Mis ojos escriben, en sombras habitan. En miedo más esconde, libro es tan horrible. A la herencia vital oculto. Tinta invisible, que vive sin vivir. Autor que es... Susto. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!